Hola, somos rudos, los saluda la única aventurera internacional en México con esa perra del mal, a Yago Hamada y no olviden, somos rudos de seguir este proyecto de Yago Hamada y de igual manera los esperamos aquí a todas las personas no profesionales a este proyecto para que se puedan escribir y cualquier información en mis redes sociales, un saludo a los rudos